Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro canal, bienvenido a esta familia que se llama Sperilla924. Bueno, pues como ustedes saben, estuvimos viendo un video de las tradiciones mexicanas y entre ellas estaba el Día de los Muertos. Entonces vamos a ver un pequeño video donde nos van a contar más sobre esta tradición, cómo la realizan, qué día es y todo esto. Salías del templo un día llorona. Esa canción es tan bonita. No hay por qué temerle a la muerte, porque mientras estamos vivos, la muerte no es. Y una vez muertos, es solo el inicio de la inmortalidad. Luz es lo primero que vemos al nacer y lo último que se apaga. La luz alumbra el camino. En específico la luz de las velas en los altares, ayuda a los difuntos a transitar entre el inframundo y el mundo de los vivos, porque nosotros queremos mucho a nuestros muertos. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! El hacer mole negro es algo maravilloso, sobre todo cuando se trata de la aceleración de los cielos difuntos, porque el mole se los hacemos especialmente a ellos. En todas las casas de Oaxaca, cuando tú pasas, huele a esto que estás oído ahorita, a ese chile quemado, chile tostado, a pan de yema, a chocolate. Que el espíritu viene y si siente esos aromas es porque sí se le quiere y sí se le espera. En el Día de Muertos, creamos puentes que vinculan los recuerdos con la vida. En Oaxaca, el Día de Muertos es una gran fiesta familiar, un estar presente para siempre, porque el amor se manifiesta así, recordando. Ellos vienen a visitarnos, entonces tenemos que recibirles con comida. Vienen de un viaje de la muerte a visitar a los vivos, entonces la comida representa el que ellos tienen que hacer una parada y comer, beber de agua, sus platillos favoritos, entonces es mucho color, mucha comida, es fiesta prácticamente. Gracias. Está bueno el pasillo No podemos, acordamos de nuestros difuntos Pero ese día hacemos fiesta Ponemos un altar, se compra pan, se compra fruta Los elementos que principalmente Forman un altar es un vaso de agua Le ponen sal Los moles, los amales del lugar Y los dulces tradicionales de temporada Las ofrendas van enfocadas A dichos animales Que ya no se encuentran con nosotros Es una forma de poder Traerlos de vuelta Con nosotros De una manera fantástica La casa de la gente El día de muertos es más que una tradición, es una celebración Una celebración a la vida, porque se necesita de la vida para honrar y celebrar a la muerte Se hace una fiesta, pone la música que esté tocando Para que estén alegres, no estén tristes los depuntos Sin palabras En Oaxaca, cuando llega la muerte, la vida no termina Porque no hay nada más vivo, que una tradición donde el amor por alguien Se acompaña de luz, aromas, colores, formas, texturas, música y cantos Oaxaca vive y celebra el día de muertos Wow, sin palabras La verdad que sí, y más con la parte final, lo que dijo el Señor es muy cierto Son personas muy devotas y que realmente aman a sus muertos Y siempre quieren recordarlos y quieren que estén presentes Creo que cada uno recuerda a sus difuntos o a sus muertos como quieren Por eso se llama costumbres y tradiciones Entonces, con esta parte yo no tengo absolutamente nada que decir Nada que decir Es muy bonito todo Es hermoso todo, como lo celebran, como lo hacen Los cantos son hermosísimos En mi caso, en el Chocó, nosotros como negros Acostumbramos a cantarle a los difuntos, a la persona cuando se mueven Después se hace un levantamiento de tumba, que son nueve días Todo eso son unos cantos hermosísimos Cada uno sabe cómo adorar a sus difuntos Y también puede ser el cabo de año que se hace como una misa Como que recordándolo O sea, no sé que usen algunos casos Como un recuerdo de que sigue prevaleciendo en la mente de sus seres queridos Pero en general, maravilloso Esperamos aquí los comentarios, que nos cuenten Que se siente, cómo es todo ¿Sí? Sería bueno que nos cuenten Sí, cómo lo viven realmente ustedes Cómo lo viven realmente Sí Y pues, qué día Porque creo que, o sea, no sé si estoy mal Pero se, esta fecha se celebra a nivel país, ¿no? A nivel México, creo yo, no sé ¿Y qué día es? ¿Qué día es en específico? Sí, ¿qué día es? Porque pues acá solo nos dan como la parte de Oaxaca Sí Pero sí, sería interesante saber qué día es en específico Y cómo lo hacen, digamos Cómo se vive en Ciudad de México O cómo se vive en otras partes Bueno, cada uno de los estados que nos cuenten cómo lo hacen Sería muy chévere Sí Bueno, la verdad, el video nos gustó mucho Nos ayuda como a entender un poco más de su cultura Y bueno, si a ustedes les pareció lo mismo Por favor, suscríbanse Activen la campanita y comenten mucho Que vamos a estar muy pendientes de ustedes Muchas, muchas gracias por estar con nosotros Chau Chau